Vamos al azucarillo. Chicos, todos los días os veo allá alejados de la costa nadando. ¿A dónde pensáis ir hoy? Al azucarillo, hacia el Buenas Noches Santander. Hacia el Buenas Noches Santander. Bueno, pues os voy a seguir un poquito hasta que os metáis al agua. Y aquí el campeón, ¿qué? El del gorrito. A ver. Esto es que no se atreven a ir hasta la raya a tomar un café. Porque dicen que está cerrado ahora. Bueno, pues os voy a seguir un poquito. Vale. Y venga, al agua. Oye, cuidaros, ¿eh? Venga. Está bien eso del flotador, ¿eh? Porque es la única forma de veros, por lo menos yo, desde el sardinero. Bueno, pues ahí van todos los días. Se hacen... ¿Aproximadamente cuánto tiempo estáis en el agua? Una hora. Una hora. Cuarenta minutos. Sí, más de... Cuarenta minutos. ¿Y cuánto nadáis aproximadamente? ¿En distancia? Unos tres mil metros. Unos tres mil metros. Unos tres kilómetros. Bueno, pues allá van ellos hacia el agua. Y vamos a verles cómo se cuelan allá. Ahí van. Camino del agua. Camino del agua. Camino del agua. Y vamos a verles cómo se cuelan. El agua. La hora. La hora. Gracias por ver el video Gracias por ver el video